Mundo fría Padre, dile a mi hija Padre, que esa es mi única hija Lo único que yo tengo, Padre No permitas que nada más no le suceda Padre celestial, guarda La madre de todo peligro, de toda maldad Padre celestial Cuando la noche cae y su mamá empieza a rezar Dios mío, que no le pase nada A Marta, es su hija Y sabe que está bien enchulada Pero da la mala pata que de un gangsta Ella no es santa y de la escuela se escapa Se arrebata y con su gatito se pone santa Su futuro mata porque la chamaca No sabe que su jebo es un bicho de cartón El bobolón, me la engañaba Y le hablaba de una fuerza organización De alicate, me la utilizaba Los Federicos la pillaron en la transacción Está cumpliendo 25 años en prisión Él nunca la fío y ahora está aguantando presión Esto no puede estar más claro en mi pico canción Fuera de tu casa lo que a ti te espera Es un mundo frío No todo el que te ayuda es tu amigo No todo el que te da la mano es tu hermano Discúlpame si ya no confío Estamos viviendo en un mundo frío No todo el que te ayuda es tu amigo No todo el que te da la mano es tu hermano Discúlpame si ya no confío Estamos viviendo en un mundo frío Para caballo ¿Qué pasó, potro? ¿Tú te crees que los poesnes vienen en cajita de colores? No, ya, ¿qué te pasa? Va a seguir cambiando el celular Por ese falso machismo Estoy llamando papi el hueste en el hueste Hombre, ya lo envié Tú saco cara por ti, tú no haces nada por mí. Hombre, no me la pierda, no llámame más. Me va a enganchar. No llámame más, bye. Otra llamada de Emilio. Ahora sí habla Papo de aquel que fue su mejor amigo. El destino le tendió una trampa a Emilio. Y ha cumplido otro año entre juvenil y presidio. Su padre murió en la trayectoria. Su madre al sol de hoy por su hijo llora. Papo y Emilio, dos panas de Cora. Tú sabes de esos que siempre dicen, hijo, amo, a toa. Se dice que en la escuela eran unicales. Se cuenta que si uno peleaba, los dos tenían que darle. Papo guiaba el carro de un maleante. Un BM convertible con un prendón gigante. Recoví a Emilio temprano en la mañana. Y si su madre se asomaba, más adelante lo esperaba. Los padres de Emilio eran religiosos. Y decían que Papo tenía apariencias de mafioso. Pero nada que ver, él solo era un ignorante. Que soñaba con ser bichote o un narcotraficante. Era una mula sin entrar en detalle. Tú sabes, no me gusta hablar de los negocios en la calle. Los guardias saliendo de la escuela los pararon. Y al no tener licencia, el carro les registraron. La sorpresa de Emilio fue lo que encontraron. Dex de droga, pistola debajo de su asiento. Los arrestaron y en el juicio a Papo los escamaron. Y puso a Emilio como si fuera el protetario. Otro inocente que cae preso en el vecindario. Por culpa de la injusticia que se vive a día. Hoy en día, Papo no vende droga ni roba cartera. Tiene dos nenos y le acaba de nacer una lena. Ama a su esposa aunque ya le dé candela. Pues él quiere su vida y valora la libertad que lleva. Tú me preguntas cómo yo me sé esta historia. Van dos años que la tengo grabada en mi memoria. Aunque lo quieras, tú tendrás que aceptarlo. Pues de preso, Emilio me envió para darte. El mundo da vueltas y el mal que tú haces hoy, a la larga. Te rebota dos veces más fuerte en la cara. Y así es mi mundo frío. No todo el que te ayuda es tu amigo. No todo el que te da la mano es tu hermano. Discúlpame si ya no confío. Estamos viviendo en un mundo frío. No todo el que te ayuda es tu amigo. No todo el que te da la mano es tu hermano. Discúlpame si ya no confío. Estamos viviendo en un mundo frío.